Música Bienvenidas mamás, papás a esta orientación a mesas directivas de padres de familia para el actual ciclo escolar 2012-2013 Nuestro objetivo mamás y papás el día de hoy es que trabajemos en un espacio de trabajo en el que buscamos crear, generar un ambiente, un tema de trabajo, de colaboración tanto con las mesas directivas, los consejos escolares de participación social y por supuesto las autoridades educativas a través de la URSSB Lo que buscamos es que entre todos construyamos un espacio en el que podamos llevarnos herramientas para el desempeño del cargo que nos toca desempeñar en nuestras respectivas escuelas ya sea en el escolar, en la primaria o en la secundaria Así es que papás, en este momento me permito agradecer y presentar al licenciado Francisco Javier Pagallón Rivera jefe del departamento de los servicios regionales en Jalpa y agradecerle el licenciado que esté aquí con nosotros Bienvenido De verdad que es un gusto y un placer saludarles me da mucho gusto verlos y que hayan acudido a este llamado a esta convocatoria sabemos de antemano que tienen varias ocupaciones como papás, como profesionistas y sin embargo están aquí y eso pues habla muy bien de ustedes A nombre de la regional de la UCB les agradezco esa asistencia Vamos a estar muy atentos a esta capacitación agradeciendo desde luego también el gran respaldo y el gran apoyo aquí de la licenciada Carmen que hemos estado ya trabajando desde la semana pasada estuvimos ya capacitando orientando a los papás del municipio de Arroyo Seco después estuvimos en Tlanda de Matamoros y el viernes pasado estuvimos aquí con unos compañeros de ustedes papás también de otras zonas escolares y de lo que son los tres niveles preescolar, primaria y secundaria el día de hoy con ustedes concluimos en el municipio de Calpan de Serra mañana arrancamos con Aguacatán de Guadalupe y pasado mañana continuamos también está la gente de la UCB y creo que como jefe del departamento y que está trabajando también en bien de nuestros hijos yo también soy padre de la provincia me ha tocado presidir un comité de padre de la provincia vayan sus competencias en las grandes instituciones que han estado en los hijos y creo que es una gran responsabilidad pero creo que hay que tomarla hay que echarle ganas y pues con todo este apoyo también ahora es la presidencia principal en la cual me toca presidir creo que tiene una mano a mí para el apoyo de sus instituciones muchas gracias por esta quiero la vuelta gracias